VOLFETO ¡VOLFETO! PILFETO Pilfeto Botea Oh, digo Vale, pues lo que vamos a hacer es Pillar toda la madera 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 ¡No! ¡Coño, Lore! ¡Coño, Lore! Yo siempre supe que el elixir sombraría una semilla de desconfianza. Miro a lo alto de la torre ancestral, al cielo. No hay escapatoria ni lugar seguro donde esconderse. Debemos perseverar. Ok. Bueno. Yo salvé. Creo. No. 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 Oh. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay pobre! ¡Gracias! 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 Voy a hacer la cena y ya vuelvo Vale, sin grabas Estoy aquí recolectando que siempre los primeros minutos gasto las herramientas pico y hacha Vale... Ah, y he llegado a una conclusión. Dime. Tus horas de directo van a ser mis horas de directo. Son las más recomendables. Sí, así me he ganado el tiempo. Por eso. Así que eso. Ahora volvemos. Venga, chito. Venga. Venga. Vale, el hacha ya la he roto. Venga. Venga. Vale. Venga. Venga. Hay una colmena por aquí. Por acá, con un gasol. Oh. Roto. El mapa ahí ya está roto. Me da curiosidad mirar una cosa. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Quiero conseguir la armadura... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.